Más de 3.500 personas marcharon vestidas de blanco para conmemorar el Día Internacional de la Paz a través de la convocatoria realizada por Doris Arcila, presidenta del DIF municipal que logró reunir a la Comunidad de Solidaridad, de donde destacaron los grupos vulnerables para los que trabaja el DIF, como los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y personas con discapacidad, escuelas, sindicatos y taxistas, así como funcionarios municipales que también apoyaron este mensaje de paz. En las instalaciones del DIF se hizo primero la bandera de la Paz, símbolo mundial de este día. La bandera fue entregada por niños a Filiberto Martínez, presidente municipal. Luego se realizó una marcha que duró unos minutos y al arribar a la Plaza 28 de Julio se formó con los miles de asistentes una figura humana que marcó y enmarcó el símbolo de la paz. Ricardo Guerrero, integrante de la UNESCO, dirige un mensaje de paz a la Sociedad de Solidaridad que asistió y donde resaltó el acceso a la educación como una estrategia para la paz. Dijo a nombre de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, que la paz debe ser sostenible para que exista un futuro sostenible en toda la comunidad. La presidenta del DIF Solidaridad, Doris Arcila, planteó en su mensaje que la paz significa no pelearse, pero sobre todo la paz representa el desarrollo, el crecimiento, la educación, la cultura y las tradiciones de un pueblo que lucha día a día por sus ideales y para vivir en mejor armonía. Y agradeció a todos los presentes la emotividad y la suma de voluntades para lograr mandar este mensaje al mundo. Filiberto Martínez, presidente municipal, dijo que en solidaridad se busca tener un desarrollo integral, con obras, con atención a la gente y destacó la participación de todos por mostrar unidad y llevar a cabo este tipo de actividades mostrando un solidaridad que quiere paz. Y eso es algo que lo tenemos claro, puntualizó. Con imágenes de todo el equipo de Notivisión Playa del Carmen, Lourdes Mata.